Esa prueba que nosotros vimos el día de ayer, el posicionamiento, ha traído algunas decepciones, como por ejemplo la de Pepe Gámez, pero también ha servido para mostrarnos quiénes son los que están dentro de la casa y cómo juegan, al extremo de traicionar a personas que supuestamente son sus amigos. Y todo por 200 mil dólares. Pero hay una rata regordeta, bien regordeta que tiene billete y que el día de ayer lo dijo en la casa de los arrapastrosos. Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su plataforma a raíz de que, a raíz de que Raúl García, el mismo que viste y calza, ayer prácticamente pensó que estaba en una conferencia de prensa. Y del lado de Pepe Gámez comenzó a contarle a él cuáles eran sus bienes, qué es lo que tenía, cuántos carros tenía, si la casa era propia alquilada, y nos dimos con la sorpresa que había comprado la casa y que tiene un negocio exitoso donde le da a Telemundo un servicio. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse al canal accionando la campanita. Si tú pensabas que Raúl García solamente le limpiaba el jardín a Carolina Sandoval, ¡ay, qué equivocada que estabas! Si tú pensabas que le hacía las flores a Adamari López, ¡ay, qué tonta que es! No, ahora nos enteramos que él le lleva las flores a la producción de Telemundo. Las flores que tú ves en todos los programas de Telemundo, de la cadena internacional, él le da un servicio y, pues, en los programas de Suelta la Sopa, que ya no está, en el programa de Adamari López, en el programa de, pues, la mesa caliente, entre otros programas, él lleva las flores las 24 horas del día, los 365 días del año, ha comprado su casa al contado, la ha remodelado, ha puesto un negocio, mantiene a la mamá, la pareja de él tiene una casa, su mamá también tiene negocio, etc, etc, etc. Y así necesitas los 200 mil dólares. O sea, ¿eres capaz de cambiar una amistad por dinero? ¡Ay, Dios mío Cristo! ¿Qué les puedo decir? Otros dirán, pero ¿tú qué harías en su lugar? Yo, en mi lugar, sería yo. Así de fácil. No cambiaría de ser yo por quererme pretender quedar dentro de una casa. Es lo que tengo que decir en el programa. Y de esa manera vamos a cambiar el tono de la música, recordándole al público que cualquier donativo lo pueden hacer por medio del PayPal. No solamente eso, mi querido público, ya saben, un like siempre ayuda al programa, no te cuesta nada. Dejar tu comentario es importante para la transmisión de Rodolfo del Prado y cualquier donativo lo puedes hacer por medio de PayPal. Empezamos el programa. Después de la salida de Osmel Sousa el día de ayer, pues yo ingresé al 24-7. Sí, y vi una escena realmente patética sacada de una película de ciencia ficción. Ustedes se preguntarán, Rodolfo, ¿qué es lo que viste? Porque me imagino que no todos vieron la escena patética que en vez de entristecer a la gente si este es lo que este tipo quería lograr, lo único que hizo en mí solamente fue enfurecerme. Y me imagino que de ti también pasó exactamente lo mismo y me gustaría muchísimo que me lo dijera dentro de los comentarios. ¿Cuál es la escena patética que nosotros vimos el día de ayer tras la salida de Osmel Sousa de la casa de los famosos? Y aquella persona que hizo esta escena patética, déjeme decirle, que jugó muy bien el juego. Sí, y la gente se pregunta en casa, Rodolfo del Prado, ¿quién es aquella persona que hizo esa escena patética? Rodolfo del Prado, cuéntanos a nosotros quién fue que jugó tan bien y que le salió todo a la perfección. ¿Quieren que le digan? Vuelvo y repito, Es aquella rata recordeta que se llama Raúl García. Sí, el mismo que viste y calza. Aquel hombre que se paró detrás de Osmel Sousa para pedir un deseo. Él deseaba que Osmel Sousa, y lo dijo dentro de la casa, abandonara la casa de los arrapastrosos. Y como dice el dicho, Cuando pides un deseo, pues se cumple. Dios sus motivos y sus razones, o sus razones y sus motivos, por los cuales él tenía que abandonar la casa. Los deseos se cumplen. Cogió la lámpara de Aladino, y prácticamente la frotó. ¡Qué terrible! Pero es cierto, y me hizo recordar a un episodio en una película donde un amigo traiciona al otro, y después de haberlo traicionado, prácticamente se puso a llorar, como María Magdalena después del arrepentimiento. Osmel Sousa, el día de ayer salió de la casa con un sueño. Pero no solamente salió aquel hombre de la tercera edad de la casa con un sueño. Osmel Sousa, el rey de los concursos de belleza, salió con un sueño de la casa, pero debajo del brazo salió con una ilusión y una esperanza. salió con aquel sobre que lo hizo soñar y que lo hizo estar contento antes de su partida. Aquel sobre que él podía usar y que le daría la esperanza de quedarse. A pesar que nosotros, dentro de lo que vimos, él se lo dijo a todo el mundo, que él tenía la ilusión de quedarse dentro de la casa, y se lo dijo a la materialista al momento de la cena denominados el día domingo. Cuestión que ella comenzó a compartirlo dentro de la casa, y se lo dijo a Raúl en el cuarto, que aquel hombre de la tercera edad había dicho que él se quería quedar, y que él quería ganar la casa de los arrapastrosos. ¿Para qué? Para ayudar a todos esos niños con cáncer, en los cuales en una obra magnífica, él había participado antes de entrar a la bendita casa, que terminó siendo la casa maldita de los famosos. Por supuesto que sí. ¿Cuáles eran los motivos y las razones que este regordete de dos por medio dio para decirle a todo el mundo, incluido a Osmer Sousa, que por qué debería de abandonar la casa? Era de que él estaba aburrido, y por ese motivo él decidió que él debería de abandonar la casa. Y lo quería ver, y lo dijo, bien claro, te veo aburrido y te quiero ver afuera. Y lo que dijo anteriormente, y se lo dijo a todo el mundo, y lo dijo en la escena de nominados, que eso no valió, eso no lo tomó en cuenta. Aquel hombre, llamado Raúl, que utilizó a un hombre de la tercera edad, y cuando creyó que era salvador cervónico Laura Bosso, y cuando vio que realmente le servía, y cuando vio que realmente le funcionaba, allí estaba con él. Pero en el momento que más lo necesitó, al darse cuenta que Patti Illuminati estaba fuerte afuera, se alió a ella, a Dania Méndez, y aquel viejecito que nunca fue nominado, hasta casi lo último de lo último, prácticamente le dio sus miserias, y lo abandonó. ¿Después de qué? Después de haberlo utilizado, lo que hizo fue desecharlo, como hacen la gran mayoría de personas, cuando ves pasar a un anciano en la calle, y no te detienes a parar el coche, para ayudarlo a pasar, como lo hacen la gran mayoría de hijos, que nunca quisieron a sus padres, y de repente lo mandan a un asilo, para que vayan a vivir allí. En algunos casos, es necesario cuando los padres sufren de Alzheimer, pero en otros casos por tiempo, pero hay algunos que si lo hacen realmente, porque no les importa, porque ya cogieron el dinero de los padres, y después de haberlo cogido, los desechan, porque no los necesitan, y de esa manera, demuestran quién realmente son. Ahí no tenemos el caso de Talía, y de Laura Zapata, que la mandaron a la abuela, a una casa donde la maltrataban, y todo lo demás, y a raíz del escándalo, tuvieron que asumir, la salida de la abuela, de aquella clínica, que fue prácticamente su maldición. Ese es uno de los tantos casos, que se conocen, a raíz de un escándalo, por ser persona mediática, pero ¿cuántos casos, realmente no conocemos? Después de haber utilizado, a Osmel Sousa, y después de haberlo prácticamente, botado de la casa, él se metió, al vestuario, y allí en el vestuario, comenzó, a llorar, de manera, que quería, que quería generar, pena y lástima, ante el público, ¿por qué? Porque su forma, de manipular, así como hizo, con el rey, gru perro, cuando le destruyó, la palabra, te amo, para esa loca, que tiene en su casa, porque así, las locas, que no son nada serias, operan, y trabajan, y funcionan, pero aquí, se lo hacemos, ver, al público, ¿por qué? me pregunto, ¿por qué, él se puso, a llorar? ¿por qué? ¿cuál es el motivo, y la razón, si al final, a él, se le cumplió, el deseo, el deseo, que tenía, de sacarlo, de la casa, nunca, lo salpó, nunca, lo llevó, a la suite, y que, ahora, se pone, a llorar, cuando en algún momento, pudo haber hecho, algo por él, nunca lo hizo, porque solamente, buscó, su conveniencia, lo que realmente, él quería, llegar, a la final, y ahora, lo vemos, que de lo que era, Kukufato, ya no es, porque se siente, empoderado, porque se siente, grandioso, porque tú, lo llevaste allí, y ahora, cree, que no necesita, nadie, ahora, piensa, y dice, yo soy aquí, y antes, no pensaba así, entonces, a todos, así como utilizó, a Omen Souza, a todos, los utilizó, para llegar, donde quería, nosotros, jamás vimos, a Salvador Cerboni, que abandonara, a Laura Bozzo, y que la utilizara, bajo su conveniencia, jamás, ahora en la calle, son realmente, buenos, amigos, este hombre, usó, a Osomel Souza, para quedarse, dentro de la casa, y vaya, y vaya, que lo consiguió, y cuando, no lo necesitó, le metió, un cuchillo, por la espada, por la espalda, sin tener, ningún tipo, de misericordia, y le valió, madre, pero su conciencia, de mierda, al final, le terminó, pasando la factura, o acaso, fue a ser, un papelón, mediático, para que todo el mundo, tenga pena de él, y, ya no, cabía, el papelón, todo lo que nosotros vimos, es como aquella historia, que él nos contó, mientras dormía, dormía con Cirilo José, en la comodidad de la suite, él, nos contó, a todos, que tuvo una perra, que se le murió, de cáncer al páncreas, y que nunca, la atendió, y cuando, necesitó, de la ayuda, de él, aquel animalito, lo maltrató, le gritó, y quien sabe, le pegó, y cuando lo llevó, al veterinario, aquel animalito, que sufrió, los gritos, de aquella rata inmunda, de aquel animalito, que le dio, seguramente, lo mejor, de su juventud, siendo, aquel perrito fiel, que lo tuvo, en todo momento, a su lado, y cuando tuvo cáncer, no tuvo, la capacidad, de darse cuenta, y de leer, como el perro, sufría, sino que al verlo, orinar, la casa, que le costó, un huevo de plata, los muebles, y la declaración, que hizo, en aquella casa, maltrató, y gritó, y quien sabe, pegó, al bendito perro, y cuando, lo llevó, al veterinario, tenía, cáncer al páncreas, se tiró, al piso, se quiso, morir, quiso, que lo quemaran, con el perro, a raíz, de su conciencia, que la tiene, podrida, y que no es, lo que nosotros vemos, en la casa, de los arrapastrosos, porque, porque busca, lo material, porque no le importa, pasar por encima, de quien sea, pero en algún momento, tarde, o temprano, dentro de la historia, la conciencia, le dice, eres un desgraciado, de mierda, y es allí, cuando lo vemos, llorar, como cuando lloró, por aquella mascota, pero que ya es, en el fondo, demasiado, pero demasiado, tarde, ese es, Raúl García, en la casa, de los arrapastrosos.